Mucha atención porque el reconocido cantante vallenato, el de Rayan Díaz, ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta tras anunciar en un reciente concierto que su próximo álbum será lanzado en la ciudad de Barranquilla. Esta noticia, que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, causó revuelo entre sus fanáticos, quienes esperaban que el evento se realizara en el tradicional parque de la leyenda vallenata Consuelo Araujo de Valledupar. El de Fiel a su estilo fue directo al anunciar. Les voy a dar una primicia, el lanzamiento del de Rayan y Lucas D'Angon este año va a ser en Barranquilla, vayan comprando los vuelos, reservando hotel, ya les di el anticipo y los espero a todos en Barranquilla. Este cambio de última hora ha dejado en el aire varias preguntas. ¿Se mantendrá la fecha anunciada en julio a través de su cuenta de X? ¿Por qué Barranquilla y no Valledupar, la cuna del vallenato? Los seguidores están a la expectativa esperando más detalles de este inesperado giro en los planes del hijo del gran Diomedes Díaz. Algunos fanáticos ya le han sugerido que el concierto se realice en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, lo que haría de esa ocasión algo verdaderamente inolvidable. Ahora, la pregunta es, ¿qué opinas de este cambio de lugar para el lanzamiento? ¿Te gustaría verlo en Valledupar o crees que Barranquilla es la mejor opción? Déjanos tu comentario y únete a la conversación. Y recuerda, si quieres estar enterado de toda la parándula vallenata, no olvides suscribirte, comentar y compartir para estar en contacto.